Muy bien, entonces, hablemos del Child Tax Credit. ¿Qué cosa es? Ahorita me voy a poner un poco técnica porque voy a hablar de impuestos y de dinero, pero es fácil de entender. Cuando nosotros hacemos nuestra declaración de impuestos, nosotros contamos todo el dinero que recibimos de un patrón, de un trabajo que hayamos hecho, de alguna inversión que hayamos hecho, todo lo juntamos y lo declaramos. ¿Y por qué lo declaramos? Porque así es la ley. Nosotros tenemos leyes que dicen, tú estás en los Estados Unidos y tú puedes ganar dinero, pero una parte de todo lo que ganas lo tienes que compartir con el gobierno. Y usted dirá, ¿pero para qué le voy a compartir mi plata al gobierno? Si a mí no me dan nada ni me dan papeles, porque resulta que el gobierno necesita dinero para obras de bien común. El gobierno necesita dinero para hacer pistas, hospitales, escuelas, carreteras, puentes. El gobierno con ese dinero también le da dinero a los estados para que los estados hagan obras. Con ese dinero también ayuda a las personas inmigentes para que tengan seguro médico, comida. ¿Sí me entienden? Bueno, ese dinero sale de lo que pagamos todos de impuestos. Muy bien, entonces, ya entiende por qué todos tenemos que pagar impuestos y ya entiende que todos los años tenemos que declarar. Bueno, el gobierno no usa una regla general y dice, ok, a todo el mundo le vamos a quitar 10%, 20%, 30%. No, así no funciona. Es mucho más complicado que eso. Cuando uno hace su declaración, uno declara cuánto ganó, el gobierno, en vez de decirle, ok, dame tanto por ciento, dice, ok, ahora cuéntame, ¿cuántas personas mantienes? ¿Estás casado? ¿Estás soltero? ¿Tienes un hijo? ¿Tienes dos? ¿Tienes tres? ¿Tienes cuatro? ¿Qué edades tienen tus hijos? ¿Tus hijos viven contigo? ¿No viven contigo? ¿Mantienes a tu papá, a tu mamá? ¿Tienes otros dependientes? Ahora cuéntame, ¿eres discapacitado? ¿No eres discapacitado? ¿Puedes mirar? ¿No puedes mirar? Cuéntame, ¿tienes aseguranza médica? ¿No tienes aseguranza médica? En fin, hay un montón de... ¿Y por qué me hacen todas esas preguntas? Usted dirá. Bueno, le hacen todas esas preguntas para saber cuál es su carga familiar y en base a esa carga familiar, entonces le van a dar créditos. Ya el gobierno me pregunta mi carga familiar y en base a mi carga familiar me dice, ok, te voy a dar unos créditos. Hay un crédito que se llama el Child Tax Credit. Y este crédito que significa crédito de impuestos por los niños. Este es un crédito que tiene muchísisísimos años, pero que acaba de tener un cambio muy positivo para las personas. En este último cheque de estímulos se aprobó un cambio para este año, para el Child Tax Credit. Y este crédito para los niños es para los hijos del declarante, o sea, para mis hijos que viven conmigo, que son mis dependientes. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien, entonces, ¿qué pasó? El gobierno me va, me da un crédito para que yo no tenga que pagar impuestos por cierta cantidad. Y entonces ahora en este último cheque de estímulos se aprobó que a las personas que tienen niños menores de seis años se les va a dar una cierta cantidad a tres mil seiscientos dólares. Y a los que tienen de niños de seis a diecisiete años se les va a dar, déjeme sacar la cuenta, son mil quinientos más mil quinientos, son tres mil dólares, ¿ok? Entonces, a los que tienen niños de cero a seis se les va a dar tres mil seiscientos dólares, a los que tienen niños de seis a diecisiete se les va a dar tres mil dólares. ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso es lo que le voy a explicar ahora. Porque hasta ahorita sabemos que esa es la orden, esa es la cantidad que se le tiene que dar a cada persona. Esto no es un cheque de estímulo, esto es parte de un crédito de los impuestos, ¿ok? Entonces, esa es la primera diferencia que tenemos que hacer. Esto no es un cheque de estímulo, no es para todo el mundo, es solamente para aquellas personas que declaren impuestos y que tengan hijos dependientes, que sus hijos sean entre cero y diecisiete años. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Entonces, yo sé que van a haber muchas preguntas, pero primero déjenme explicarle y de ahí contestamos las preguntas. Hablemos del grupo, de este grupo de personas que tienen niños. A este grupo de personas que tienen niños, a partir de julio, julio, no ahorita, no abril, no mayo, a partir de julio, les va a llegar una lana. No sabemos, porque el gobierno todavía no nos ha dicho, si esa lana va a llegar de forma mensual o en cuartos. Y ahorita le voy a explicar cómo así mensual y cómo en cuartos. Si nos dan el dinero por cada niño, esos tres mil seiscientos o esos tres mil, si nos dan el dinero de forma mensual, el gobierno ha dicho de julio a diciembre le vamos a dar por cada niño menor de seis años, trescientos dólares mensuales, que harían un total de mil ochocientos dólares. Y luego, a la hora de hacer la declaración de taxes del dos mil veintiuno, le daríamos mil ochocientos dólares de crédito. Ok, vamos a repetir. Si tiene un niño menor de seis años, a partir de julio le llegarían trescientos dólares mensuales para hacer un total de mil ochocientos dólares. Y luego, en la declaración de impuestos que usted dará entre enero y abril del próximo año, le darán mil ochocientos dólares de crédito. Eso es si el pago fuera mensual y si el niño fuera menor de seis años. Ahora, si el niño tiene entre seis y diecisiete años, entonces, si el gobierno empieza a dar los pagos mensuales, a cada papá o mamá, al declarante, le van a tocar doscientos cincuenta dólares mensuales por un total de mil quinientos dólares de julio a diciembre. Los cheques empiezan en julio, de julio a diciembre, a doscientos cincuenta dólares mensuales, y luego, a la hora de hacer la declaración de impuestos del dos mil veintiuno, le darán un crédito de mil quinientos dólares para un total de tres mil dólares. Si el niño tiene entre seis y diecisiete años, el cheque mensual será de doscientos cincuenta dólares, y luego, a la hora de hacer los impuestos, le darán otros mil quinientos dólares para un total de tres mil dólares. Ahora, ¿por qué digo que el cheque, si el cheque es mensual? Porque el gobierno también nos ha dicho que está evaluando si el cheque va a ser mensual o va a ser en cuartos. ¿Y cómo es en cuartos? Cada tres meses. Entonces, habría cheque en julio, en octubre y en diciembre. No sería cada mes, sino sería cada dos meses, ¿no? Julio, octubre y diciembre. Entonces, llegarían seiscientos dólares en octubre, seiscientos dólares en julio, seiscientos dólares en diciembre, que harían la misma cantidad de dinero si el niño que usted tiene es menor de seis años. Si el niño que usted tiene es entre seis y diecisiete años, entonces serían quinientos dólares en julio, quinientos en octubre, quinientos en diciembre, y luego, al siguiente año, a la hora de hacer la declaración de impuestos, le darían los mil ochocientos dólares si el niño es menor de seis años, y los mil quinientos dólares si el niño es entre seis y diecisiete años. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. La buena noticia es que el dinero viene. De que el dinero viene, el dinero viene. ¿Cuándo vamos a tener algo más claro? Mientras más nos acerquemos a julio. El IRS ya nos ha dicho que para el primero de julio va a haber un portal, una página web, en la computadora o en el teléfono, donde usted va a poder hacer ajustes a su información. Entonces, si usted es el declarante, si es mi declaración de impuestos, ¿verdad? Yo pongo a mi hija en mi declaración de impuestos, el primero, y por ejemplo, me cambio de dirección o me cambio de cuenta de banco, en ese portal voy a poder hacer los cambios. Si yo este año tengo un bebecito, el IRS no tiene forma de saber que lo he tenido porque ha nacido recién este año, entonces en el portal voy a poder añadir a este nuevo bebé si es que tengo algún bebé este año. Entonces, esta es una buena noticia. Hay muchas preguntas por hacer porque el gobierno todavía no ha dado los lineamientos, pero es importante que usted sepa que esto no es parte del cheque de estímulo, esto es algo completamente diferente, no es para todo el mundo, es solamente para los que tienen hijos y que han declarado a sus hijos en los impuestos, pero y si tiene hijos nuevos los va a poder también poner y que este dinero va a servir de mucha ayuda. Ahora, en este momento, este dinero es solamente para este año. El presidente ha dicho que quiere hacerlo algo permanente y que sea algo que pase año con año, pero eso todavía no es ley. Están tratando de ponerlo en una próxima ley, pero todavía no es nada concreto. Muy bien, la otra cosa de las que les quiero hablar es de los préstamos estudiantiles. Muchos de nuestros hijos, muchos de nuestros familiares han ido a la universidad, pero están endeudados. Se han pedido préstamos del gobierno para poder estudiar. Y con esto de la pandemia, pues se les ha permitido no pagar porque la cosa está muy, muy, muy fea. Pero las organizaciones están pidiendo que se les condone la deuda, se les perdone la deuda, porque es una gran preocupación para muchas personas que hoy en día no pueden trabajar porque no consiguen trabajo. Y entonces él, se están haciendo audiencias en el Senado para ver si pasan una ley que ayude a condonar los préstamos estudiantiles. Todavía no es ley. Así que si usted escucha que no hay que pagar, que ya se perdonó, todavía, 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 todavía están tratando de debatir si van a perdonar 10 mil o 50 mil y cuánto le va a costar eso al gobierno y qué efecto va a tener en la economía del gobierno. Pero ni bien tengamos algo concreto, yo le voy a dejar saber. En este momento, lo único que sabemos es que se está tratando el tema. Se está tratando el tema.